Un saludo grande para el René, para el Potti, para Diana Cruz y para el chino hay un abrazo grande a todos los pies a Nicolás estamos en Denver, Colorado, en Gira, o de Estados Unidos estamos con el chinito acá, en la montaña hace un frío de la concha a su madre, hace un frío de la puta que nos parió estamos con el chino ahí